Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estés pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal El saludo de este vídeo es para Safuan Amgar, te mando un saludo y un abrazo enorme Gracias por los comentarios, me has insistido mucho en el saludo, pues aquí lo tienes, otros no te enfadís tanto Y que gracias, que sigas así, que eres un crautio muy bajo Y que muchas gracias por todo, yo te mando un abrazo enorme Bueno pues se viene el vídeo otra vez, espectacular como siempre en este canal Vídeos que os gustan un montón sobre pequeñín Y son reacciones épicas a las cosas que hace con ese baloncito que tanto nos gusta a todos Y espero que os guste chicos, si es así, quédate en Neylas, hombre Echamos una risa, pasamos un buen rato y aprendemos un poco de fútbol porque sabemos todos que se previene bien ¡Vamos! Bueno pues, epic reactions on Lionel Messi, skills and goals Ah, por ello, pa' que lo es A ver Malverde Se ponía muy contento, claro Diciendo que mal está jugando mi equipo Menos mal que tengo a Messi Y Neymar Y Bartra Oh, es que vaya cañito, tío Oh, que bonito amague, tío, con el cuerpo, el portero, el suelo, tío Pero que le pasa a ese, está enfadado Vamos, vamos Que solo tiene que meterlos él, solo los mete él Vaya bolazo Claro, estoy diciendo, ¿qué voy a hacer? Juego mal y gano Porque le tengo Ya está Uy, qué curvón Qué bestia No, no, es que muy bestia, qué curva La definición clásica de Messi Ya descorren Agárrale Cázale, tío Cázale Gol Muy bien, muy bien ¿Qué vamos a hacer? Si no le cazas, pues gol Claro Oh Dibala, Dibala Roto, roto Dibala Que se queda parado diciendo, madre mía Que sí, hombre, que ya he visto que se rebala Se resbala, Dibala Madre mía, es que Es tremendo Si es que no se la vas a quitar Claro, al final falta, es que Madre mía, tío Qué dominio de balón, tío Pegado al pie, macho Tiene un chicle Tiene un chicle Ves Si el tío está lucirando Como le quieren Al pequeñín Chicharrazo Manado Maradona Madre mía, qué careto Da miedo Qué curvas, tío Me cago en su padre, lo he dicho Me cago en su padre Me ha metido siete goles así Por este palo Y me lo sigue metiendo iguales Oh Es que le cae a él Pobre Salah Ponte a bailar La danza egipcia, tío Porque Con Messi ahí al lado Qué bolazo Claro Rakitic espectacular Diciendo Madre mía lo que acaba de meter Y este ya diciendo Madre mía, pero este quién es Diciendo, pero este quién es Otro pequeñín como yo Pero Messi Yo soy buenísimo Pero Messi es mejor Tremendo, tío Es que la gente, tío Se vuelve loca la gente Con el fútbol La pasión es muy bonita Bueno, bueno Qué chicharrazo Jordi Alba Flipando Como siempre Y Luis Suárez también, claro Y el portero Y el portero también Ahora diciendo Madre mía, es la que me ha colado Qué bonito, tío Es Ferdinand, tío Madre mía, tío Madre mía, tío El portero Este es por allá, hombre Esta es tu casa Ya Y Puyol ya Siete horas antes Ya veía que era gol Y Guardiola diciendo A lo mejor Me crece un poco de pelo Ahora que Que está Messi conmigo Pero no le crecía Al pobre Era fue de juego Era fue de juego No, tío Este no Este dolió mucho, tío Culpa de Marcelo Claramente Está cabreado, Cristiano Menos mal que ya se ha acabado Qué sufrimiento, macho El toquero intenta llegar Y es que no llega Ni de coña, tío Jordi Alba Otra vez alucinando Pero para qué te alucinas ya Si le ves en los entrenamientos Todos los días Tú lo has visto, tú Tú Usted ha visto esto Tú ha visto esto Usted lo ha visto Pobrecillo Pobre Emilio, tío Madre mía, tío Están poniendo cosas Sufridas Sufridas Va a control, eh Que control más espectacular, tío Diciendo Madre mía Me los mete todos este Yo, macho Mala temporada Y este peguinín Nos arregla todo Con la derecha Ahí Y Enrique Otro igual diciendo Madre mía El peguinín Cuántos partidos Me hace ganar, tío Ya, se ha acabado, señores Buen vídeo ¿Ha estado bien, hombre? Bueno, señores Yo creo que ha estado bien el vídeo Os habrán gustado los culos A mí ha habido un par de cosas Que no me han gustado Como madridista, obviamente Recordando ese gol En el minuto 90 Que Marcelo No agarró Ahí Que tenía que haber agarrado A uno que se colaba solo Que yo creo que era Sergio Roberto Que estaba clarísimo diciendo Pero agárrale Y cortan la jugada Tarjetas Pero cortan la jugada No la cortó Y al final La típica jugada Toca atrás Llega Mese Y su tiro ahí Con rasca Por el primer palo Y se ha acabado el partido Porque Madrid había empatado Con James Ahí macho Espectacularmente El Madrid tenía que haber Empatado ese partido Por lo menos Y al final lo perdimos Y fue sufrido Ese fue uno de los grandes Sufrimientos de los últimos años Sin duda alguna Perder un partido así Pero bueno Esto es lo que hay Cuando llega el pequeñín Te mete su roquita Y te mata Te mata el partido señores Por lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo señores Y que lo hayáis disfrutado Es un vídeo distinto Es un vídeo distinto Reacciones que está bien verlas La gente se vuelve loca Con el fútbol Es mucha pasión Y de todo Nos gusta que haya esta pasión Es una maravilla El fútbol con pasión señores Y esperemos que vuelva pronto Porque todos lo echamos de menos Yo soy el primero que lucha mucho de menos Quiero ver a mi madre jugando Y machacando Y quiero ver Que el Barça pierda Y que el Madrid se ponga Otra vez líder en liga Y a ver si vuelve Y si no vuelve ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Nadie lo sabe Yo no lo sé Tú no lo sabes Y yo tampoco no lo sabe No sé qué va a pasar señores Y nada chicos Si te ha gustado el vídeo Le das un like Lo compartes Te suscribes Que gratis Todos cobran Yo no Y sois los mejores del mundo Mundial Mundial Y no salgas de casa Que está la cosa muy chunguita Cuidaos mucho Y que os quiero un montón Tío Son los mejores de todo el mundo Mundo Mundial Universo Y de todo YouTube Por supuesto Un beso enorme a todos Chao